¿Qué es la educación? La educación responde o ha respondido a un modelo de producción, a un modelo económico del país. Y en estos últimos 200 años y particularmente en el siglo XIX, nuestro país se ha caracterizado por ser dependiente de monocultivos, agroexportador. Entonces el ciclo agrícola ha predominado por encima de cualquier otra actividad para que adecuar o sintonizar todo lo que es educación a dicho proceso. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.